Hace mucho tiempo presentamos, representando a los usuarios, nosotros somos una asociación nacional de defensa de usuarios y consumidores, estamos legitimados para presentar acciones colectivas, y nosotros representando a varios usuarios que le negaron la posibilidad de tener gas natural en una ciudad que lo requiere de manera indispensable, hace mucho tiempo presentamos un amparo, ya más de un año y medio, ese amparo está tramitando, se hicieron todas las notificaciones, estamos pidiendo una audiencia de conciliación, el tema lo estamos trabajando con la asociación de gasistas matriculados y con los afectados, no hay buenas noticias todavía, porque el Estado Nacional no ha avanzado en la ejecución de la obra, es una obra necesaria, y vinimos precisamente a pedir esa audiencia para lograr un avance que nos permita afrontar el invierno con gas. ¿Esa obra sería el gasoducto Néstor Kirchner que se tiene que hacer para este lado o no? ¿Es otra obra aparte? No, es en realidad una obra complementaria, una obra muy importante que se hizo, que resolvió la restricción anterior que es el gasoducto cordillerano, el gasoducto cordillerano se termina en el 2016, después de varias complejidades, resuelve ese problema, pero necesitaba unas obras complementarias que no eran complejas, que son las instalaciones de unas plantas compresoras en la ruta que va entre Comodoro Rivada y Esquel. También estamos acompañando este amparo, estamos con acciones en cuanto a notas a la distribuidora, al ENTE, al ENERGAS y a diferentes organismos como para también este llamado a la población, de toma de conciencia de la situación que estamos viviendo, ya que nos afecta tanto a nosotros desde nuestro sector laboral como lo que vemos, lo que decía Pablo recién, es una ciudad que necesita del servicio de gas, es imprescindible en estas zonas y notamos que todavía hay desconocimiento, por lo cual seguimos apelando a que la gente esté en conocimiento de la situación, de que hay poco gas, de que hay usuarios que no están teniendo factibilidad, que pueden avanzar con su obra pero que no van a conseguir el medidor, hasta tanto no se solucione este problema de las plantas compresoras. Se suponía que con el gasoducto Corillera no tendría que estar resuelto, pero sin estas obras complementarias que le correspondería a la empresa, por lo que entiendo, no se puede dar la factibilidad a la gente. Exacto, en algún punto la empresa nos dijo el año pasado que era una obra del Estado Nacional, que lo tendría que hacer el Estado Nacional. Con esta situación de que no hay posibilidades de obras públicas, por lo que ya es de público conocimiento, estamos también en esa incertidumbre que no sabemos quién definitivamente se hace cargo de esta solución, de buscar esta solución.